Nosotros empezamos este año nuevamente aquí en el barrio Lavalle y la idea es hacer una huerta comunitaria. Hoy es el primer día, estamos esperando a la gente que empiece a participar, ya sean nuestras adolescentes, pero también a la gente de la comunidad. Lo vamos a trabajar con la gente de IAPL y asesorados por el INTA que recién acaban de irse. Vamos a estar todos los días de nueve de la mañana a dos de la tarde. Y la idea es construir junto con la comunidad este espacio que sea la huerta del barrio. Toda la producción que se pueda lograr es en beneficio de la economía solidaria también. Como dice el Papa Francisco, cuidar la casa común es esto, valorar esta tierra y darle de frutos. Aquí va a estar Nuria con nosotros todos los días a la mañana, es la cara visible del caden, y va a estar Graciela los miércoles acompañando a la gente de huerta. Todos los días de nueve a una de la tarde y de lunes a viernes.